Cualquier actuación que pueda adoptarse por parte del nuevo gobierno de Cataluña, de su presidente, de su parlamento o de cualquier institución que suponga la vulneración de la constitución y del ordenamiento jurídico para que tengan la respuesta del Estado de Derecho para defender la democracia y la ley. Los españoles pueden estar tranquilos. Ni se va a abrir un proceso constituyente al margen de la ley ni se van a crear estructuras al margen de las legítimas del Estado. No permitiré que nadie se arrogue poderes ilimitados.